¡Claro que sí! Bienvenidos, bienvenidas a otra mañana más de Señal Contrabando, ese programa que nunca empieza pero tampoco nunca termina. Mi nombre es Facundo Pérez, ustedes están del otro lado. Y a mi izquierda está el señor Ignacio, el Espíritu Santo del periodismo, Luis Horta. ¿Cómo va? Muy buenos días. Sobre todo espíritu. Por suerte he sobrevivido. Estoy en cuerpo y espíritu. Estoy en cuerpo, espíritu y alma. Que has estado coqueteando con la muerte. Sí, sí. ¿Sabés qué? Me di cuenta que fue post-elecciones. ¿Post-qué? Post-elecciones. ¿Erecciones? Sí, también. Te juro que se escucha eso. Sí, post-elecciones. Dije elecciones. Subime el 2. Claramente. Es porque tenés el volumen bajo. Claro, después de coquetear suele pasar el tema de las erecciones. Que dice, eso es nuestro queridísimo amigo, colega, jefe y sobre todo guía espiritual de la nación. Y no es Macri. Es el señor Jan Estornudo Soler. ¿Cómo le va? Bien. Hace así con el coso a señal de que está bien. Y me dicen que está entrando, en este momento, al Estudio Estadio de Cítrica Radio. Por la puerta blanca del estudio, el señor Franco Cabellera al Viento Felice. Mientras aparece la Chibi en el chat. Hola Chibi, buenas, buen día, dice. ¡Ah, no era Franco Felice! ¡Era otra persona! Así que por la puerta de su entrada al Estudio Estadio de Cítrica Radio Paraguá en Manos, la señorita Balú T. de Tereya Aldo. Yo insisto que tiene que haber una canción para cuando llegue a Balú. ¡Terente! No, a ti, pero alguna que sea más baluteable. Alguna que sea más baluteable. Miren, con su remera con brillitos. Me gusta esa remera. Gracias. Bueno, llego a Balú, estamos todos. ¿Feliz Día del Politólogo? ¿Para ti es el Día del Politólogo? Así parece. Tengo que... Sí, es el Día de la Muerte de Guillermo O'Donnell, creo. Claro, sí. ¿De Pacho? Sí. No. ¿De Pachu? ¿De Pachu? Bueno. ¿Se murió Pacho? No tengo... ¿Del padre de María O'Donnell? ¿Del...? Sí, sí. ¿El padre o el tío? No, no, es el papá. ¿El Politólogo es el papá? No, no, eh. Es que son los dos, los dos son cosas. ¿El Politólogo conocido me parece es el tío, eh? No, no. ¿Por qué? Páren, páren, páren. ¿El Pacho O'Donnell, que ahora está...? No, ese está vivo. Ese está vivo, es fuerte y es el tío. Ah, listo, el otro. No es Politólogo. Es historiador. Bueno. Es Politólogo. Bueno, ese. Pero, chicos, están hablando con alguien que... ¿Yo conviví con Esteban? Claro. Yo estoy casado con una politóloga. La debería saber. Uf. ¿Elegiste feliz día? Claro. No. Eso es un desastre. Pero no sabía. Qué mal marido que sos. Eso es un desastre. ¿Qué sabía? Que conste que a mí nunca me dicen nadie. Ni feliz día del periodista, ni feliz día del... Sí, te han dicho. Lo que pasa es que todos los días del periodista son felices. ¿Y cuándo es el día del antropólogue? Ya pasó. Como todo lo que estudia la antropología. No te hago más columnas, ¿eh? Olvidate. Remoté el programa solo. Algo así le dijo el arquitecto de mi mamá el otro día. Bueno. Bien. ¿Cuándo? No sabemos. Es que es muy random. A nadie le importa. ¿Es el día que murió Marinovsky? Creo que algo así. Y debe ser. Y debe ser. Bueno, gente. Estamos aquí en la mañana de señal y contrabandado. Y hoy tenemos un día cargado. Ah, qué emoción este día. Como cinturón de guardaespaldas. Vieron que estamos en la República Macrista de Argentina. Se llama así. A partir de ayer. Es más, agradezcamos que nos se llama República Mauricio Macri. Sí, total. ¿Qué más querés hacer, Mauricio? ¿Qué más? Ya tenés todo. Tenés hasta nuestras almas. Ya wey. Ahora sí llegó Franco Felice. Con su cabellera al viento. Llueve, ¿no? Sí. Hace mucho... Mucho llueve. Hace mucho tiempo que no teníamos un programa con lluvia. Ah, sí. Yo los voy a llevando en una anotación que hago. Mira, ¿cuántos tuvimos en el año? Bueno, hemos tenido muchos cierres de programa con lluvia, no así inicios de programa con lluvia. Ah, ahí va. Es una estadística rigurosa que llevo. Sí, sí, sí. A lo importante vos siempre. A lo importante porque yo si hay algo que hago es informar. En el día de ayer se sucedió el Macripalusa que fue lo siguiente. En tan solo una mañana dieron marcha atrás con el sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kerner en una causa que la tenía antes investigada. Luego la sobreseyeron y ahora la volvieron a desobrecer. Al mismo tiempo que sobreseyeron, ¿qué hijos de puta lo que inventan esas palabras? A Mauricio Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento y explosión de Lara San Juan. Y al mismo tiempo suspendieron las elecciones en Boca. Y era la noticia que nos dábamos la primicia aquí en Cítrica Radio, en señal de contrabando, sobre el cierre del programa de ayer. Mientras Franco Felice hablaba de cine de terror, lo cual es un calco de la realidad. La suspensión de las elecciones en Boca fue la noticia del día de ayer, casi, que te casi. Porque se dan de una manera por lo menos sospechosa, ¿verdad? Sí, 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 completamente sospechosas. Y que también tiene su réplica en un modus operandi del macrismo. No, creo que elecciones suspendidas es algo que resuena un poco en lo que fue este año. O irregularidades en las elecciones, digamos. También, sí. Fraude. En clubes también. En Independiente, por ejemplo. Bueno, ni hablar en elecciones provinciales. También. Bien, bueno, sucede que el argumento por el cual deciden suspender las elecciones en Boca de ayer, hoy vamos a charlarlo en profundidad y ahora voy a vender eso, es en parte porque supuestamente hay ciertas, creo que son 13.000 hinchas adherentes, supuestamente sumados de manera irregular, y que es como gente que metería a Riquelme para que lo vote. Cuando en realidad, la realidad marca que el club actualmente tiene menos socios de lo que lo recibió con el Chelsea. Sí, que igualmente, déjame aclararte una cosa, que no es que son socios adherentes, sino que son socios que eran adherentes y que fueron pasados. Los socios adherentes no pueden votar en Boca. Son socios adherentes que fueron pasados activos durante la gestión, pero que los años y el tiempo que el estatuto pide les da perfectamente, y después ya vamos a ahondar un poquito más, pero que la comparativa da que durante la presidencia de Angelisi pasaron 51.700 y pico de socios adherentes activos, y bueno, ahí no hubo problema. Ahí no hubo problema. Y déjame agregarte que es muy gracioso porque en la denuncia, no sé si es una denuncia, pero el escrito que presenta la jueza como para suspender las elecciones, que, ojo, no es que la suspende porque, digo, avala la irregularidad. Y dice, che, debería investigar esto, así que me voy a tomar un tiempo para hacerlo. Por ende, no hagan las elecciones, lo cual es ilegal. Pero el argumento es ese. En el escrito que presenta dice, y los socios los pasaron de adherentes a socios activos, tal día, domingo, tal día, domingo, tal día, domingo. Lo cual es un poco extraño porque no es un día laboral. Y vos vas a esos días y no son domingo, son jueves y viernes. Lo que pasa es que en el día, en el año actual, sí cae domingo, pero estamos hablando del 2021, caía jueves. O sea, le pifió el error del... Es una estupidez. Sí, 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 una estupidez. Y también basada en, bueno, cosas que dijo Riquelme ayer en la conferencia de Empresas Después, también basada en testigos que no constan en acta sus declaraciones. Sí. Bueno, eso es otra cosa, porque la elección iba a ser el sábado, la pasan para el domingo, supuestamente porque era Shabbat. Exactamente. Y hay una denuncia anónima por teléfono que después presenta un escrito con cinco firmas, de las cuales tres son truchas. No. Salen tres y... Tres son truchas y otras tres, no... Las personas dicen nunca... No me acuerdo bien cómo era, lo dice en la conferencia de Empresas el abogado, si es que no reconocen haberlo hecho. Esos truchas en ese sentido. Tipo, aportantes truchas. No, no, pero en seis en total. Hay tres que son firmas falsificadas y tres que no sé si las personas no existen directamente. Ok, ok. Yo sabía lo de falsificar. Decir, che, ahí está mi firma y yo no firme nada. Es como los aportantes truchas de Vidal. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, exactamente. Aparece Mika Carvallo. Mika Carvallo. Nuestra amiga dice, buen lluvioso día. Sí, yo me traje la computadora en la mochila. Bueno, la podés poner en una bolsa de nylon y zaffaroni. Sí, puede ser, puede ser. Y tengo que ir a hacer... Nada, cosas que me doy cuenta ahora. Día largo, ¿no? Sí, no, todos estos días son terribles para mí. Yo ayer hice un descargo al respecto de esto. Se los vuelvo a decir a ustedes. Sí. Si tienen algún amigo, docente o profe, abrácenlo. Sí. Lo están necesitando en este momento. Sí, si tengo mucha gente cercana, sí. Es un momento más difícil. Los cierres. Después nos bajamos las bolas. Todo lo que nos cierre, las muestras, las cositas. Sí, después tienen como dos meses de vacaciones. Fede, tres, cuatro. Tres meses de vacaciones. Y si me apura cinco, porque la primera vez en el colegio, casi nada. No hace nada. Nada. No. Bueno, y después los paros. Los paros. Los paros, ¿no? Paros, paros. Cuando quieran. Y que nos vamos a la excursión, que voy a pasear. Al pedo también. Al pedo, el día de la primavera. A ti te cuantas, o sea, laburan solo a fines de noviembre, a principios de diciembre. Así que no se quejan. Por eso nos quejamos. ¿Vos, Balutaldo, cómo andás? Yo, ahí remontando. ¿Qué pasó? Las elecciones. Ajá, cierto. ¿Te acordás? Sí. Igual es como tipo, literal, pasó hace una semana y media. Y yo ya estoy. Para mí pasaron seis meses. Estoy cansado jefe, ¿eh? No. Estoy cansado jefe mal. Yo creo que este es el momento de disfrutar y descansar, porque lo que se viene va a ser terrible. Lo que se viene va a ser terrible. No, entro todo bien, no entro todo bien. Yo antes del tema de mi ley ya tenía pasajes de vacaciones, así que mis energías están puestas en... Yo ya gané. Qué privilegiada. En planear eso, tal vez no comeré durante las vacaciones, pero no me importa. ¿A dónde te vas? Me voy a Jujuy Tucumán. Qué le... Qué onda. Qué le... Lindo, ¿no? Norte, norte argentino. ¿En qué vas? Sí, comé, nadie se va a comer, que se come rico. En aerolíneas argentinas. ¿En aerolíneas? Sí. Mientras exista. Por eso. Mientras sea nuestra. Hoy tenemos un programa, y no se asusten con lo que voy a decir, porque es una engaña pichanga, pichanga engaña. Hoy tenemos un programa full boquita. ¿Pero por qué full boquita? Ajá, no vamos a hablar de fútbol necesariamente, vamos a hablar de Vogue como entidad espiritual de la nación. Vamos a hablar a las 10 de la mañana con Nicolás Álvarez, quien es un socio, hincha y militante activo por la causa riquelmista de Boca Juniors, para hablar de lo sucedido ayer en cuanto a las elecciones en Boca. Cabe también decir que ayer se dio un hito periodístico, del streaming, que es dos chabones totalmente dementes comiendo hamburguesas durante dos horas y media. ¿Alguien me puede desarrollar un poco eso? Y 100.000 personas viéndolo, hasta que a la una de la mañana llegó Riquelme a hablar con ellos. Lo cual fue increíble, porque 100.000 personas simplemente viendo a dos tipos hacer tiempo y comer hamburguesas, lo cual no estoy criticando, todo lo contrario. No, no. ¿Pero por qué estaban haciendo tiempo? ¿No era planeado ese programa? Sí, a las 10, pero Riquelme... Sí, igual es algo bastante común en el Loco y el Cuardo. Lo que pasa es que esta vez, con tanta gente viéndolo y en la cancha de Boca, fue una cosa impresionante. Sí, comían hamburguesas. Para uno es a Zaro y el otro... Duca. ¿Y quién es ese? Ex-presidente independiente, que no es muy querido, digamos, por estas tierras. Ex-presidente independiente y estaban en la cancha de Boca y charlando. Fanático y charlas y un fanático y charlas independiente, hablando en la cancha de Boca esperando a Riquelme durante tres horas, hasta que llegó Riquelme. ¿Y dijo verdades? Dijo verdades, como siempre. Y vamos a hablar también, porque la tenemos acá, la gloriosa Balutealdo, de una cuestión antropológica, artística, del fenómeno Boca Juniors, que es una muestra artística. Sí. No vamos a adelantar mucho más. No. Pero es una muestra artística. Tenía ganas de ir, no fui. Yo también quiero ir. Bueno, vamos. Supuestamente soy de Boca. Vayamos. Dale. Supuestamente soy de Boca. No, igual, o sea, sí, soy de Boca. Pero quiero agregar algo a esto que estabas diciendo. Que yo, la columna, la planifiqué antes de que se dé toda la situación. Mentira. Suspensión, etcétera, etcétera. Porque había visto esta muestra, me llamó mucho la atención y dije, qué lindo. Exacto. Hacer una columna de esto y además con los dos mejores bosteros que conozco, que son Facu y Nacho. Ok. El resto de los bosteros se van a ofender, pero bueno, no me importa. Y resulta que pasó todo esto y le mando un mensaje a Facu y le digo, che, vos decís que da porque la seleccione y porque no sé qué. Y que en el live Facu me dice, vamos a hacer un programa todo de boca. Exactamente. Así que no fue planificado y quedó realmente todo de boquita, lo cual a mí me parece más místico todavía. Nada, eso. Así todo, yo soy hincha boca porque mi viejo es hincha boca. Tengo una camiseta del año, no sé, en 95. ¿De tu papá? Sí, de boqueta. Ok. Entonces, como que fui criada bajo el espectro boca. Sí, no, yo tampoco. Yo tengo mi fondo de pantalla. A ver. Yo también el de bloqueo. Tengo una pregunta final antes de ir a un cortesinio. Pará, ¿qué onda? ¿Conocés el programa vos? ¿Qué onda? El mejor paredón. ¿Qué onda? Yo tengo el de bloqueo. Me animé. Pará, pará, pará. Uno me suspende elecciones, el otro me quiere descopar el aire. Pero ya que estamos en esa. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Hay elecciones acá? Ya está, se tiene que ir. ¿Hay elecciones de señal de contrabando de Cítrica Radio? Se fue, se fue Baluz directamente a pagar el micrófono. Adiós. Listo. Eso es... No, 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 no. Esto de, a ver, en ningún momento acá se votó para nada. Esto es claramente una monarquía y ella me quiso... Volve, volve. Si volvés es solo porque yo te dejo. Quiero decir algo antes. Me quiso conducir el aire. ¿Hay alguna persona? Nacho encima estaba en la suya buscando. Sí, yo estaba buscando mi fondo de... De pantalla. ¿Hay alguna persona, socio, socie de Boca, de Boque, que haya estado de acuerdo con lo que hicieron Macri e Ibarra? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo defiendes? Hay mucha gente, hay mucha, mucha gente. Yo tengo bastante contacto con gente de Boca y mucha gente, sobre todo más grandes, que se comen la curva de que Riquelme está ahí como tomando mate y rascándose los huevos, que lo único que hace es poner amigos, que con Macri habíamos ganado todo y que no importa y qué sé yo y que bueno, así como hay gente que lo vota para el país, hay gente que lo vota en Boca. Bueno, yo, uno de mis amigos del secundario, a quien les mando un fuerte abrazo, que en las elecciones no había votado a Massa, más bien en el balotaje sí, terminó votando a Massa, cuando me junté el día anterior a las elecciones a jugar a la peli y les gané, y les gané, porque hay que votar todo, me dijo que él quería votar a Macri en las elecciones de Boca. Y ahí nos pusimos a discutir un poquito, y no sé en qué andará, le voy a mandar un mensajito hoy. ¿Sabés que a mí me pasó? Yo creo que el tiro de ayer le salió por la culata a Mauri, porque la verdad es que a mí me pasaba mucho de ver y de escuchar más, sobre todo en la etapa fines del 2015 o 2015, sí, sí, previo a las elecciones, estaba mucho la cosa de, no, para el país no, no lo voto, pero para Boca sí, o sea, que vaya Boca, que en Boca ganó todo. Pero como una cosa de buen manejo del club, tipo modo empresa, no entiendo cuál es tipo la línea de seguimiento. No sé, pensar que no puede ser un hijo de puta en Boca, no sé. Yo creo que tiene que ver más con, ¿qué me importa? Yo quiero que Boca gane, y Boca gane más cuando toma Macri. Que no es cierto igual. Pero eso tiene que ver con un montón de otras cosas que no son quién quiere ser presidente del club. Pero dejame cerrar la idea de lo que estaba diciendo. En ese momento yo vi una cosa de, no, para el país no lo voto, para Boca sí, que vaya a Boca. Y veo mucha gente que ahora y que siempre votó, no sé, o que votó a Bullrich o que votó a Millet incluso, y que ahora no lo quiere votar en Boca. Que a partir de lo que pasó ayer, gente que lo votaba y todo, dice, no, no puede ser lo que está haciendo, no puede ser lo que hizo y no lo quiere votar. Igual los tiempos de indignación en Argentina son muy cortos. Recordemos lo que decía todo el mundo de la alianza entre Millet y Bullrich, y mirá cómo le fue. Así que, nada, es paciencia. Hoy supongo que habrá noticias, porque la verdad la denuncia es una vergüenza, entonces yo espero que den marcha atrás. Pero hablaremos también de política, porque hay, obviamente, noticias en el plano de la política, noticias importantes, rimbombantes, podríamos llegar a decir, en cuanto al plano de la política y demás. Pero voy a empezar por lo importante, a ustedes dos, que los veo idiotas con sus pantallas. Yo estoy viendo que llegó Pepe también y lo quería saludar. Sí, Pepito ahí dice, Pepe, ¿por qué lo bancás a Duca, vos, que sos hincha de Racing? ¿Qué es lo que hay en Duca que te conmueve? ¿Me podrías desaznar? ¿Les gusta el tema lluvia? Ponele. Ah, cambiamos. Pensé que íbamos a hablar de política. Sí, yo sí, a mí me gusta. Yo depende, en general sí, pero depende. Más sí que no, pero hay veces que no. No me molesta mojarme, no me pone mal humor salir corriendo y mojarme. No, ¿sabés qué me pone mal humor? Estar en la calle y que se me mojen las medias. Y tener un día larguísimo por delante, no pasar por ningún lugar en donde pueda pedir prestado unas medias. Y saber que me voy a engripar por eso. Ah, bueno, pero vos sos medio flojita. Sí, yo soy medio. Pero a mí me pasa que en esos momentos es como, che, yo tengo mojadas las medias, pero el 80% de la población las tiene también. Entonces, si fuese yo solo el que tiene mojadas las medias, sería mucho peor. ¿Entendés? Pisar una baldosa floja es muchísimo peor. Bueno. Es que se te mojen las medias en un día de lluvia, porque el resto de la humanidad más o menos está así también. A mí no me gusta, a mí me encanta la lluvia, dice Mika Carvallo. Yo debo, y Franco Felices festeja, yo debo reconocer que hoy cuando me levanté y miré por mis tres hectáreas de balcón que tengo, y vi el cielo negro así, y los árboles haciendo así, dije, oh shit. Me gustó un poco. Sí. Me gustó un poco. Sí, sí, sí. Hoy tengo, aparte hay algo de mística, porque hoy voy a lo de mi vieja, tengo que hacer escenografía, eso me preocupo un poco, porque si llueve va a estar difícil. Pero después tengo ensayo general en un teatro y escuchar la lluvia, hay algo de eso. A mí me hace medio mal el calor fuerte, el sol todo el tiempo como que me hace doler la cabeza. Te deja medio boludo. Me deja medio boludo, no me gusta. De hecho, me pasa que abro, me despierto a la mañana, abro la ventana y si veo que no hay una sola nube, yo te juro que me pasa esto, cuando veo cuando no hay una sola nube, me agarra como un, lo que a ustedes les agarra cuando ve todo nublado, a mí me agarra cuando no veo una sola nube. Necesito que haya una, no te pido que llueva todos los días, porque hayan unas nubecitas que cada tanto tapen un poquito el sol, le bajen la intensidad. El tema es que ayer estuvo feo, estaba nublado así acá, ayer estuvo feo. Ayer estuvo, yo cometí el peor error que se puede cometer en un día así, que es ir a once. Un día de resolana y calor. Es el cliché de once. Bueno, once o flores en esos días es como, no hay una vez que alguien no se desmaye. Avellaneda no, Avellaneda acá. Claro. Avellaneda. Yo por un, tuve un, estaba terminando un trabajo de la facultad, por así decirlo, dándole cierre a una cosita, que trabajé con gente que hace, da clases de yoga en un penal, muy interesante. Han tenido notas acá en esta mismísima radio, hace un par de años atrás. Y bueno, hice yoga al rayo del sol. Ah, yo te vi. Me viste. En una foto. Pasaste por ahí. Claro. Y me quemé toda la espalda. Porque dije, bueno, no pasa nada, o sea, me puse protector en la cara y en los hombros así, pipipi, pipi. ¿Pero para qué tenías puesta tipo una musculosa? Una musculosa, sí. O sea, que te clavaste, tipo te quedó marcada la... Sí, lo tengo acá atrás. No hace falta que tengas nubes en vivo. No, no, no. No, no es necesario desnudarme. Se ve a simple vista. Pero sí, me quedó marcada así una U roja, digamos. Claro. El típico de las musculosas. Típico de las musculosas. Igual eso es gracioso en, no sé, primera quincena de enero, el chabón que cayó a la playa y ya está todo el verano. A mí no me gusta andar sin remera, por ejemplo. No me gusta. ¿Qué, sin remera, en la playa o en la vida? Sí, en la vida, en general. No me gusta andar sin remera. Y en la playa, siempre ando con la remera puesta y sí, típico, me queda la remera marcada. Sí, típico, típicardo. Igual cada vez me pongo más viejo y cada vez me voy sacando más la remera. ¡Uy, no saben lo lindo que pasó ayer y con esto termina! Ah, ¿cómo estamos? Sí, no, no. ¿En la dispersión? Voy con esto. No, tiene que ver. Y es que, boludo, es 29 de fucking noviembre. Me chupa toda la pija mañana, mierda. ¡Epa, epa, epa, van dos! Ahí va a hablarte Franco para felicitarte por tener pija. Sí, sí. Van dos, van dos. Esto, ayer iba andando por bicicleta para venir a Córdoba a eso de las 7 de la tarde. Muy rápido yo, ¿eh? Y en este clima hostil que estábamos comentando, ¿sí? De nubes y mucho calor. Y de repente hay un señor en el medio. Yo voy muy rápido por la bicicenda en Córdoba porque fue en bajada. Ah, ¿tuviste un problema con alguien con la bici? No, no, no. Yo ayer tuve un problema con la bici. Iba muy rápido en bajada y veo a dos cuadras algo en el medio de la bicicenda y mientras me voy acercando veo a un señor de unos 70 años. Te vi. Bigote, no, bigote, canoso, así que se yo, todo medio desprolijo unos anteojos, con un pantalón largo, la camisa pero desabrochada, una panza linda y así. En el medio de la bicicenda, con anteojos colgando de acá. Y dije, no, me pusieron a un starter con Urban Edition en el medio de la avenida Córdoba, es bárbaro. El viejo con la camisa desabrochada y la panza al aire es de las mejores pantalones. Le faltaba, no, tendría que haber estado con bermudas. Era con bermudas pero bermudas de esas más, como más de vestir. Puede ser, puede ser. Tenía las alparagatas que son medio de viejo lesbiano. ¿Alparagatas? Muy bueno. Alparagatas. Y los anteojos colgando. Sí, por supuesto. Obvio. Medio de ferretero eso, de mecánico. Claro, total, total, total. Qué linda noche. Bueno. Puede ser para que me gusta la lluvia. Bueno, y después cuando termines, sí, anda al corte vos, dale. Me gusta para dormir la siesta con nadie en la lluvia. Ay, 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 es muy mimosa, muy mimosa, chao. Fue breve, se los prometimos y nosotros cumplimos, no como otros. Como tu novio. Mica Carvalho, si salís de tu casa medianamente preparado, es muy bella. Ah, pensé que decías al novio de Mica Carvalho. No, no. Pues me hace sentir en una peli cuando estoy en el bondi. Hay algo de videoclip en la lluvia. Sí, sí, yo te juro, yo tomo la decisión de salir a caminar cuando llueve. Cuando llueve, a mí me gusta agarrar el paraguas y salir y decir, bueno, voy caminando a donde tenga que ir. Hay algo de la lluvia y del invierno, debo decirlo, pero yo soy honesto intelectualmente como me enseñó Ernesto Tenenbaum. Qué lástima haberlo perdido. Que es más elegante. El invierno es más elegante y la lluvia también. Y en la lluvia sos un paraguas, en el invierno un sobretodo, en los zapatos. Pero el verano es hot. Pero el verano. El verano tiene una cosita ahí que... Ves piel. Ah. ¿Entendés? Ves piel. Sí, ¿no? Y a la gente cachera y a los ojos de sol y birrita y... Qué horror. Ay, qué lindo que es el verano. Me pica el cuerpo, de pensado. No es necesario que hagan 30 grados, pero pueden hacer 27, ¿entendés? Ah, sí, ahí compro. Y está linda. El tema es que no existe. Ese verano no existe más. No, pero yo cuando fui ayer a 11. Sí, estoy hablando de un lugar hostil para el verano, ¿no? Porque digo, un lugar feo para pasar el verano es 11. Sí, hay un lugar feo. Y secaba la transpiración de mi cara mientras esquivaba gente así. Sudor. Digo, che, pero es lindo, porque estamos todos en la misma. Ahí me digo algo del verano que es como comunidad. El invierno a isla. El verano une. No, no hay isla el invierno. Me destruye un poco el olor también de la basura con todo el sol, todo el día. No, pero eso es muy deporteño. El olor, no, eso es muy deporteño. Y bueno, vivimos, vos también vivís en... No, no, yo vivo en Boedo. Y bueno. Es como una isla deporteño. Sí, claro. En el conurbano el olor al verano es el olor a jazmín. A la perra de Susana Jiménez. Bah. Ahí es otro tipo de olor. Claro. Viva el verano, por Dios, viva. Y Mika Carballo, quien sobre todo es una persona amable con los niños, dice, yo voy a la plaza cuando llueve, pues no hay niños. No sé qué, no le gustan mucho los niños. Bueno, tengo cosas. El invierno une cucharitas y el verano cucarachitas. Déjame antes agradecerle a Franco porque me prestó este libro. Franco, me prestó libros. Felicito. Gracias, Franco. Muchas gracias. Tigres en la lluvia. Tigres en la lluvia. Ahí lo tenés. Espero que sea un librazo, no sé, todavía no lo leí, pero promete serlo. Lo es. Bueno, tenemos una noticia a medio de último momento. Que es que se confirmó el ministro de Economía. Para sorpresa de nadie es Luis Toto Caputo. No me digas. El ministro de Economía del futuro gobierno de Javier Gerardo Milei es Luis Toto Caputo y lo dejaba entrever de esta manera Milei con su chupa... Feynman. Mirá. Sí, estamos avanzando fuertemente. La reunión con el tesoro y la reunión con el fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Poce y Luis Caputo. Y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy, muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central. Es decir, las Lelix, que ahora además se están transformando en paz. Escuchen, escuchen. Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. Se le escapó. Y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Bueno, ahí de esa manera Milei dejaba entrever de manera odia. Hoy en la nota con el muchacho de boca voy a hacer eso. Que el ministro de Economía es Luis Toto Caputo. Además de eso se confirmó a... No se le escapó, ¿eh? No, lo tiró, lo tiró. Lo tiró. A Huerten como embajador en Brasil. Confirmado. En Estados Unidos, perdón. Y a Scioli en Brasil. Sí, dije Scioli. Sí, dije Scioli. El Pichichi. Daniel Scioli. Exactamente. El Pichichi, ¿qué es el Pichichi? Al final la verdadera casta el Pichichi. Estuvo con unos, con otros y con otros. Para sorpresas nadie, once again. Huerten que es una empresa... Va, familia empresaria, él es veterinario. Y fue el responsable del Comité Olímpico durante un montonazo de años, hasta hace realmente muy poquito. Es el embajador en Estados Unidos. Pero voy a hacer un comentario sobre Luis Toto Caputo y me interesa escucharlos. A ustedes dos. Y a ustedes muchos. Sí. A ver qué piensan de la cuestión de Caputo. Lo que deja entrever que Caputo sea el ministro de Economía es que la dolarización no va a ser llevada adelante en lo inmediato. Lo que sí va a hacer es conseguir dólares para cancelar las relics y luego, más luego, sí llevar adelante el plan dolarizador. Y es lo que hablábamos el otro día acá, de la cuestión ilógica de tomar deuda extranjera con intereses muy altos, porque hoy Argentina no le presta a nadie. Y además, poniendo como garantía activos del Estado, como pueden ser algunos bonos de YPF, que igual para mí, por lo que nos decía Rafael el otro día, no sé qué tan posible es. Pero sí poniendo como garantía el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que son 60.000 palos verdes. Nada, otra vez Caputo vuelve a tomar deuda, otra vez la Argentina endeudada, como ya lo estaba. Pero encima, con más deuda en moneda extranjera, más dependencia de gobiernos extranjeros. Esa es la situación que ya vivimos con el macrismo, que les voy a mostrar en un ratito algo que dijo Fantino al respecto de esto, que es terrible. Pero que es una espiral de mierda directamente. Sí, en un momento en el cual empiezan a haber condiciones que uno pensaría, bueno, lo que ya sabemos, que uno pensaría que podrían ser bien manejadas, muy promisorias para la Argentina, para la economía argentina. Bueno, es descartarlo y tirarlo por la borda. A mí me cuesta un poco toda la cuestión más técnica, económica y todo lo que vos capaz de escribir. Sí, la lectura es la confirmación y la apuesta de lo ya sabido, de que es el gobierno de Macri, es el poder de Mauricio Macri y nos espera lo que Macri quería hacer cuando decía que quería volver a ser gobierno. O sea, volver a hacer lo que hizo mucho más rápido y esta vez con mucho más impunidad, porque ni siquiera está poniendo la cara de frente. Sí, totalmente. Luis Caputo, lo voy a recordar siempre, fue el presidente del Banco Central, que tomó un montón de deuda, tomó la deuda a 100 años, fuera la deuda con los privados que anticipó el pedido al FMI. Y es el presidente del Banco Central, que en el medio de una corrida se fue a crucificarse en la arena en Brasil. ¿Se acuerdan de esa foto? Encima lo que todos están diciendo es tipo, oh sí, ya vemos a Toto Caputo para que arregle la propia deuda que él trajo. Sí, sí, esto es timba financiera y nada mal va, nada bueno va a salir de ahí. Milei reposteó un tuit de un economista que no es prioridad la dolarización. Yo no les creo nada, Chipi, para mí están preparando el terreno, qué decirte, qué decirte. Pero bueno, estaremos atentos. Algo que decía Nacho es que este es el gobierno de Macri, y obviamente no lo dice Nacho, sino lo dicen muchísimas personas. Lo que va a definir si realmente es o no es el gobierno de Macri es que sí se lleva adelante lo que Macri está presionando, que es que sea Ritondo nombrado como presidente de la Cámara de Diputados. Yo hoy lo veo difícil. Y les voy a explicar por qué lo veo difícil. Por un lado hay fuertes pujas dentro de la Libertad Avanza para que ese cargo lo ocupe alguien de la Libertad Avanza, o en su defecto Randazzo. Randazzo está ya relegado, incluso se habló de Pichetto, está más relegado. Macri presiona y presiona y presiona para que sea Ritondo el presidente de la Cámara de Diputados, diciéndoles, che, Randazzo te garantiza un voto. El de él, Ritondo, te garantiza como mínimo, no sé, 30 votos más, 40 votos más, no sé cuántos son los diputados que responden a Ritondo. Lo que sucede es que ayer se juntaron los gobernadores de Juntos por el Cambio, en los cuales hay gente del PRO y gente del radicalismo, un Juntos por el Cambio que por ahora sobrevive, y lo que hicieron fue sacar un comunicado diciendo, nosotros fuimos elegidos para hacer oposición. Vamos a dar gobernabilidad, porque es lo que necesita la Argentina, vamos a apoyar las leyes que nosotros creamos convenientes a apoyar, vamos a negarlas que nosotros creamos que son nocivas para el país, pero sobre todo no podemos co-gobernar. Y tener un presidente de la Cámara de Diputados sería co-gobernar. Por ende, nosotros los gobernadores de Juntos por el Cambio, estamos en contra de que el presidente de la Cámara de Diputados sea una persona de Juntos por el Cambio. De la mano lo que decía Pujaro en cuanto a si Patricia Bullrich, presidenta del PRO, asume el Ministerio de Seguridad de la Libertad Avanza, tiene que renunciar a la presidencia del PRO. Entonces, con esa presión, las chances de Ritondo se desmejoran de colarse como presidente de la Cámara de Diputados. Pero no todo termina ahí. La que opinó de esto, no sé si hoy a la mañana o ayer a la noche, y ancho, ayer, fue la mismísima la doctora Cristina Fernández de Kertner, quien tuiteó. Mirá lo que decía. Anoche, en la cena de despedida y bienvenida de senadores y senadoras, dije, parafraseando al presidente electo, basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el kirchnerismo o Cristina, cuando no, quieren quedarse con las autoridades del Senado. Manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre. Tanto, escuchen, tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o una representante de la libertad Avanza. Fuerza política que por amplia mayoría en el ballotage de 19 de noviembre obtuvo la representación popular para desempeñarse en el Poder Ejecutivo. Sigamos. Viene al caso recordar que en el año 2015, viste que Cristina nos tuitea, ensaya. Después, viene al caso recordar que en el año 2015, después de que el Frente para la Victoria perdiera el ballotage por una mínima diferencia, sostuve que había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, pese a que cambiemos, ganador de ese ballotage, no contaba con las mayorías necesarias, ni mucho menos. Como sucede ahora con la libertad Avanza. Fue así que asumieron Federico Pinedo como presidente provisional del Senado y Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados. Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar, por nada, ni por nadie. Así decía Cristina, quien resguarda la democracia, porque resguardar la línea de sucesión es resguardar la democracia. ¿A qué me refiero con línea de sucesión? Si se muere el presidente. Si la vice tiene un ataque de algo y queda en coma. Sigue el presidente del Senado, del Cámara de Diputados. ¿Senado? Previsional del Senado. Y más luego, presidente de la Cámara de Diputados. Y luego la Corte Suprema. Esa es la línea de sucesión. Por eso los primeros cuatro puestos de la línea de sucesión deberían ser del partido que gana. Del mismo partido. No está escrito en la Constitución, pero sí es una cuestión simbólica. Y además de resguardar la democracia, mete presión para que Juntos por el Cambio no se haga con la presidencia de Juntos por el Cambio, ni el peronismo no kirchnerista, se haga con la presidencia de la Cámara de Diputados, como es el caso que les contaba recién, de Ritondo. Además para mí está diciendo en un tono, o sea, obvio, la parte seria es sostengamos el sistema democrático, que persevere, por favor, y yo la representante de este país lo voy a decir. Pero también por abajo está diciendo ¡Loco! ¡Bánquense que ganaron! ¡Pongan a los suyos! ¡Háganlo bien! ¡Taraditos! ¡No se dejen! ¿Eh? ¡Engañar! Exactamente eso es lo que se dice. Es una buena traducción. O sea, siento que en el fondo está diciendo eso, porque si no, listo, hubiéramos votado. Sobre todo en la parte de taraditos. Todos al macrismo y que gobiernan ellos, pero no. Entonces, si ganaste, poné a tus representantes, poné que la gente te votó para que efectivamente represente y presidan instituciones tan fundamentales como lo son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Un poquito también de la casta donde está, ¿no? Y sí, también. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, y vale recordar que el macrismo del partido de Macri salió tercero lejos en las elecciones y, sin embargo, está co-gobernando. Bueno, por eso. Por eso Macri no importa mucho. La democracia lo está demostrando a nivel país y a nivel clubes. Macri la está haciendo tan bien. ¡Pará, pará! ¡Pará que está Riquelme, eh! Se le acaba, eh. No sé, amigos, no sé. Igual, chicos, Macri ya está gobernando sin ser presidente. Es lo más maravilloso que vi en la historia política ever. ¡Eh, aguante boca, aparte! Totalmente. También. Otro tuit de Cristina. A ver. Sí, sí, sí. Con esto que te contaba hoy más tempranito, lo de la mañana alocada en Argentina. Postales de una mañana argentina. Macri confirmó su autoridad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes de Aran San Juan. Revocó mi sobresedimiento. Macri lo revocó en la causa del dinero acá. Y como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. ¿Y pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara? ¡Mami! ¡Boludeces! ¡Boludeces! Tenés que hablar como Cristina. ¡Y pensar! El quien la imita muy bien acá es Cande López. Cande López Oto la imita muy bien. ¡Argentinos! Ella es actriz de la buena. Llámala para que lea el tuit. ¡Argentinos! ¡Despertala! Bueno, ella Cande López ya debe estar despierta. Es una persona que trabaja. Vamos a estar escuchando. Bien, les comentaba que les iba a decir algo en cuanto a la dolarización y el tema de la deuda. Y algo que dejó entre el Fantino que, de verdad, no lo deben haber visto porque no giró por ningún lado. No giró por ningún lado, pero nosotros se los traemos. Y es algo grave. No voy a adelantar mucho más. Escúchenlo ustedes. Miren. Hoy hablé también con gente cercana a mi ley. Me dicen que habría habido una propuesta de un par de fondos extranjeros para comprar la deuda del ELIX de la Argentina. Y que esto habría calmado un poco el ánimo dentro del grupo económico de mi ley. Hay tres fondos que le van a dar a mi ley esta cantidad, este volumen de dólares para que él pueda dolarizar. Dos de ellos le otorgaría 50.000 millones de dólares. Más que el fondo monetario. Y un tercer fondo, 10.000 millones en concepto de un seguro de deuda. Este seguro de default en el caso de no poder pagarle a los dos fondos que dan los 50.000. Acá te agrego algo. Yo hablé con alguien que estaba al lado de mi ley hoy. Van a tener jurisdicción de litigio en Nueva York. Eso es terrible. Para el mercado yo no entiendo esto. Pero que si vos podés litigar en Nueva York, en Manhattan, te calma un poco más a que podés litigar acá. No, le da más tranquilidad al que preste. Exactamente. Bueno, continúo. Básicamente los fondos que nos prestan no es regalado, sino que se hace a una tasa de interés. ¿A cuánto se dijo la tasa? No lo tengo ese dato. No lo tengo ni idea. O sea que no podés pagarle esos fondos de inversión, el dinero que te van a prestar. Entonces, para protegerse con ese riesgo, aparece este tercer fondo que te dan estos 10.000 millones de dólares. Este seguro de default significa que Argentina, si no puede pagar el préstamo de esos 50.000, el fondo proporciona ese seguro y va a pagar estos 10.000 millones de dólares para cubrir la deuda en lugar de Argentina. O sea, vos te estás asegurando que si hay default, bueno, vos tengas esa plata para poder pagarle a los dos fondos. La plata para dolarizar, en este caso de que se dé lo que dice la ecuación que le contaron a FEMA, está. El tema es conseguir los consensos, voluntades políticas, porque esto tiene que pasar. ¿La ley por el Congreso? No, no pasa por el Congreso. Hablé con mi ley hoy. Ok, a ver. No tiene que pasar por el Congreso. ¿Lo hace por decreto? Sí. Está bien, lo hace o por plebiscito, como lo había dicho en su momento. Pero que eso requiere tiempo y que el tiempo para poder llegar al déficit fiscal cero y a la flexibilización del mercado laboral también lleva tiempo. Y que el tiempo es clave para que él pueda llevar a cabo la medida. Se la agarpamos nosotros, la de ustedes. Sí. Hay muchas cosas ahí que están mal, muchas, muchísimas. Te voy a nombrar tres. La primera, el fangote de Guita que está pidiendo prestada mi ley es mayor al préstamo histórico del FMI con Macri. Que recordemos que son 45 mil millones, ¿no? Sí. En un país endeudado y sobreendeudado nos vamos a recontrarre mil sobreendeudar. Con tasa de interés altísima, lo cual es probable que Argentina no pueda cumplir sus compromisos de deuda. ¿Qué es esto de van a tener litigio en Nueva York? Capacidad de litigio en Nueva York es que va a ser bajo la ley estadounidense. No como las, por ejemplo, YPF que fue bajo ley argentina. Que es lo que te permite, nada, adecuar tu estrategia a tu propia ley y no estar bajo la órbita de la ley de otro país. Que, por ejemplo, te pueden vargar cosas. ¿Se acuerdan cuando habían tomado de reina la fragata Libertad? Sí. Bueno, eso es un embargo de un bien del Estado. Pero yendo más adelante, son empresas estatales, son servicios públicos, partes de territorio, te pueden llegar a embargar. Digo, estamos hablando de algo difícil e importante. Sí, le estamos vendiendo el país también. Sí, total soberanía. Eso es lo que significa, le estamos vendiendo el país a privados, además. Y lo tercero y lo más preocupante para mí es, todo esto es para dolarizar y flexibilizar el mercado laboral, etc., en un tiempo. Pero es para hacerlo, ¿sí? ¿Y de qué manera? Porque dice, no, porque no va a tener las voluntades en el Congreso. Que es lo que todos los pelotudos que lo votaron, y me enojo, decían, no, no, lo voto porque no va a poder hacer lo que quiere hacer. Porque está el Congreso de la Nación. Bueno, no, lo podás sacar, la idea de Miguel es hacerlo por decreto. De la misma manera, y lo hablábamos ayer con Pato acá, que Mauricio Macri sacó por ejemplo, gobernó un montón por decreto, y amenazó con sacar la reforma previsional por decreto también. Una reforma previsional la amenazó por sacar por decreto si no salía para el Congreso. ¿Se entiende? Lo van a hacer. Lo van a hacer si no salimos los orcos a la calle. Lo están diciendo. Entonces, me parece que es preocupante. Me parece que, por eso les decía, descansen ahora, porque lo que se viene va a ser algo peor. Y están totalmente rifando el futuro del país. Y no puedo pensar otra cosa, porque cuando yo escuchaba todo esto, digo, la puta madre, esto ya lo vivimos. Y ahora es peor incluso. Y pensaba en el 2003. ¿Qué hubiese pasado si Néstor desperdiciaba la chance del 2003? ¿Dónde estuviésemos ahora? Estaríamos. Y es lo que pasó... Estaríamos ahora. Es lo que pasó con el gobierno del frente de todos. Se desperdició una oportunidad histórica. O sea, si hacíamos bien las cosas, era como, che, siempre el peronismo te salva las papas. Bueno, loco, ahora tenemos que mamar esta y va a ser duro y va a ser difícil y a mí un poquito me asusta. Sí, igual yo creo que la oportunidad más desaprovechada es lo que viene ahora. Hubo algo del gobierno del frente de todos que no supo responder a demandas y necesidades básicas, iniciales, en un contexto complicado, en un contexto duro, pero que igual no supo dar respuesta. Lo que viene ahora realmente es desaprovechar un momento que, como decía antes, tal vez pueda ser propicio, bueno, buen manejado, bien manejado para la Argentina. Sin embargo, estamos hablando de estas posibilidades, ¿no? De endeudamientos impensados, que no nos entran las cifras en la cabeza o con tasas impresionantes y con niveles y con riesgos, por lo que vos estás bien relatando, que son altísimos para el futuro, para las próximas generaciones, para nosotros, para la soberanía misma y propia del país. A Macri, y voy a hablar de Macri, a Macri no le importa a Boca y mucho menos le importa a Argentina, solo le importa a sus negocios y es lo que está llevando adelante. Toto Caputo es un chabón que se dedica a la timba financiera y lo que están haciendo es guita. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Exactamente, es eso, ¿eh? Es literalmente eso, pero a mí lo que más me preocupa es como... También hay una parte de inocencia de los votantes de Milley, por un lado decir, no, no van a hacer eso, no lo van a hacer porque está el Congreso, viri, 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 viri. Y después decir, tipo, bueno, son todos acuerdos desinteresados, no se preocupen. Y es como, ¿vos me estás jodiendo? O sea, justamente es un negoción para todos estos privados que le están prestando miles de millones de dólares que exceden, como dijo Facu, la deuda que tomó Argentina con el FMI, que ya es una deuda que es imposible de pagar. Que ya era inédita. Que ya era, o sea, primero, inédita es la historia, joya. Segundo, imposible de pagar, tenemos una deuda a literalmente 100 años. No solo eso, sino que encima ahora pasaríamos a depender de, tipo, 3 lugares, instituciones, no sé, tipo... Sí, grupos, acreedores. Y que son la fuente, que son la causa principal de toda la crisis que estamos viviendo ahora. Sí, pero... Todo esto que nos duele ahora, digo, no sale de la nada, no sale solamente de una mala gestión... No, obvio, es una combinación de cosas, pero digo... La fuente y lo principal está ahí. Pero agregándole a eso, o sea, cuando uno a un país se le presta plata de esta manera, es lo que decía Facu, o sea, van a hacer lo que quieren con nosotros. Estamos, somos, voy a usar una frase muy horrible, Ian, no me canceles. Por favor, déjame el aire. Digo, somos la putita de esta gente, ¿entendés? No, llévate, 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 sacala, sacala, sacala. Sacala ella, sacala ella. Es así. Sacala ella. Listo, no, tres, 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 tres. No, es un montón. Avanzo, avanzo. También mi ley... Por favor. Sí, sí. En Radio La Red dijo que va a haber... ¡Dica, Saga! Va a haber... Igual ella es mujer, por eso puede hacer chistes de machitud. Escuche, va a haber estanflación. No es una joda lo que estoy diciendo. Estanflación es estancamiento, o sea, caída, estancamiento a las pelotas. Va a haber caída de la actividad económica en Argentina, o sea, vamos a ser más pobres. Y además va a haber inflación. La inflación es un fenómeno monetario que se da casi siempre cuando hay un crecimiento del PBI. Por eso hubo inflación en el gobierno kirchnerista, porque se creció mucho, ¿sí? Entre otras cosas. Lo cual es malo. Obviamente es malo. Ahora, tener inflación sin crecimiento es aún peor. Y es lo que vaticina Javier Gerardo Miray. Esta inflación es inflación y desempleo, porque si cae la actividad económica también sube el desempleo. Todo esto lo sé porque estudié un cuatrimestre de economía. Así que, dale, repregunten la concha de su madre. Es más de lo que hicimos nosotros. Sí, no, no por ustedes, sino por los demás periodistas. Yo también y no me acuerdo nada. Bien, voy a seguir porque tenemos en Ciernes la nota con Nicolás Álvarez, quien es hincha y socio de Boca. ¿A mí me prometieron un programa full boquita? Y ahora vamos con eso, mirá. Esa. Ayer, Riquelme tuvo su 17 de octubre. Mirá lo que es eso. Lo quisieron meter preso. Le quisieron suspender las elecciones y el pueblo boquense se movilizó a la cancha de Boca. Y así llegaba Riquelme ayer a la noche al estadio Alberto J. Armando, alias La Bombonera. Le están haciendo un 17 de octubre a Riquelme. Lo van a transformar en el líder político peronista más importante del país, lo cual me preocupa un poco. Yo ya lo dije, ¿eh? No, no, no llega. Pero además algo que está haciendo Riquelme es unir... Igual la última vez no salió muy bien, pero unir a la derecha con la izquierda. Pero esta vez la izquierda, que llamó a votar en blanco en el balotage, ahora llama directamente a votar a Riquelme. Lo defiende Biondini y Pitrola. Mirá esto. Néstor Pitrola a enfrentar a la justicia macrista con la movilización del pueblo de Boca. Con Boca no se jode. Hoy y Pitrola llamando a movilizarse a favor de Boca, a favor de Riquelme. Y César Biondini. Lo de Riquelme defendiendo a Boca Juniors de las garras privatizadoras de Macri es un ejemplo para todos los dirigentes del fútbol argentino. La dignidad no se vende. No soy de Boca, pero lo banco porque hay que tener mucho coraje para hacerle frente a las mafias. Dice Biondini. Riquelme está uniendo a Biondini con Pitrola. Esta guerra es más rara que la de... Si vos hacías así y veías a... Ahora al final así lo ves a Biondini. Otra cosa, el macrismo está haciendo campaña en... No sé si lo viste esto, Nacho. Yo lo vi ayer y me indigné. Lo vi en vivo y en directo en la calle. Está haciendo campaña con escudos de River. Hay afiches. Viste que el escudo... Bueno, Macri se ha puesto la camiseta de River, ha jugado en el Monumental. Sí. En la inauguración del Monumental. En la Boca, la lista opositora puso afiches de... ¿Viste esta foto que está como Riquelme de espalda y se soy bostero? La caricatura esa que es como el logo de Riquelme. Sí, sí. Eso decía... Román, no te vayas nunca. Muchas gracias. Y el escudito de River abajo. ¿Entendés? Como que era una campaña de River. Como que era una campaña de River. Sí. Y eso lo puso la oposición. ¿Quién perdió la final más importante de la historia de Boca? ¿Quién estaba? ¿Qué presidente del club y qué presidente argentino en ese momento hicieron que una final de Copa Libertadores más importante se jugara en Madrid? Bueno, no me acuerdo. Bien, Nacho. Bien, Nacho. Por ahí. Pegue, pegue. Bueno, ayer en El Loco y El Cuerdo yo les comenté que fue un programa rarísimo. Pero en un momento llegó Riquelme. Y la entrada de Riquelme al programa... Porque de verdad fue como Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra de teatro en la cual hay dos personajes que están... En todo el tiempo esperando a alguien. Eso era lo que sucedía ayer. Ojo, la LL. Uy, quédense, acá tengo un paper para escribir. Ya vengo. Eso, esperando a Godot y El Loco y El Cuerdo... Bueno, ya vení, no te persigás. Sí, claro, algo de eso había. De hecho, hicieron ese chiste. Y en un momento, luego de tres horas de aire, llegó Riquelme. Miren cómo llega Riquelme. ¡Riquelme! Entendé que estuvieron estos dos tipos tres horas así. Sí, sí. ¡Oh, a los dioses del aura del maestro del fútbol! ¡Que lo bajen en la gloriosa Boconera! ¡En donde Diego Armando Maradona le tiraba los pases en ese partido despedida! ¡Oh, dios del fútbol! ¡Hazte presente Riquelme! ¡Cine! ¡Cine! Encima entra con Cassini y con el Che. Con el Más es una M. Le chupo un huevo todo, me encanta. Sí, sí, así fue el Loco y El Cuerdo. No lo traje porque nos seguimos a entender demasiado en el tiempo, pero en un momento Riquelme se emociona y se va de la nota. Sí, sí, sí. Se emociona y se va. Yo no puedo llorar y se va. Esto no lo chequeé del todo, pero vi un tuit que decía que tardó mucho Riquelme en salir, como os decía, la transmisión empezó a las 10 y pico, creo, y salió recién a la 1 y algo, supuestamente 1-04 a la misma hora que la jueza el día anterior, a la 1-04 de la madrugada, había firmado la suspensión de las elecciones de Boca. Otra cosa súper sospechosa, ¿no? Haber firmado eso a la 1 de la mañana. Muy importante, estaba muy ocupada con eso a la señora. Lo de la emoción de Riquelme para mí es, lo explica todo. Y se lo ve no solamente acá, en la conferencia de prensa. El tipo no puede mirar el escudo de Boca, no puede nombrar a Boca sin emocionarse genuinamente. Se le quiebra la voz. Y trata de que no se le note, pero viste que cuando te das cuenta, tiene que tomar agua y se le quiebra la voz. ¿Qué más prueba necesita? Que ese tipo va a defender los colores del club. De el club. Ojalá salga. También habló de la mafia, que es enfrentar a Riquelme y a Macri y de los peligros que esto significa, mirá. Y si vos tenés para comer, es gracia al club. Así que yo esta vez no te voy a preguntar. Eso le dijo la mamá. Esta vez lo tengo que hacer. Mirá que la vamos a pasar mal, le digo, ¿eh? A su mamá le dijo. La vamos a pasar mal, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Me pueden chocar sin querer, puede chocar Román sin querer, pum, se dio contra un árbol, qué sé yo. A partir de ahora, puede pasar cualquier cosa. Te lo digo, mamita, le digo, porque es lo que tengo que hacer. Si la vida me llevó hasta acá, por algo será. A los hinchas yo los adoro, ellos a mí me quieren mucho y tenemos entre todos que cuidar a nuestro club. Es su obligación. Bueno, esto decía Riquelme ayer, que de verdad uno cuando se enfrenta a ciertos poderes, porque de verdad, hay vínculos con Emiratos Árabes, hay vínculos con Qatar jugando fuerte ahí. Digo, hay cosas grandes y de mucho dinero. Sí, no es moco de pavo, me parece. Lo último que tengo para mostrarles es algo que nada que ver con el ámbito futbolístico y político, sino que tiene que ver más con la cuestión esotérica que sucedió ayer en esta nota, porque Twitter está totalmente revolucionado con algo que sucedió ayer en el estadio de Boca Juniors. Ustedes saben que en las canchas de fútbol, en los teatros, en ese tipo de instituciones y lugares, hay historias. Hay historias de fantasmas. Está la más recordada que yo tengo del deporte, es la historia del hincha fantasma del Colo Colo, que si ustedes no saben de lo que estoy hablando, hoy a la tarde, cuando terminen de escuchar ya fue, vayan corriendo a investigar qué es el hincha fantasma del Colo Colo, porque se les va a aislar la sangre. Hagamos un te juro que pasó del hincha fantasma del Colo Colo. Sí, el hincha fantasma del Colo Colo es tremendo. Ayer, en el medio de la nota, sucedió esto, mirá. Se ve a una personita chiquita corriendo. Bien, acá veo que se ha habilitado una encuesta en el chat. Hice, este chat banca a Flavio Azaro, no lo puedo ver ni en figurita tabula rasa. Me gusta que no hay una opción de sí, lo banco 100%. Hay algo que me está pasando a mí con este tipo de situaciones. Lo mismo me pasaba con Maslatón. Era tipo, me pasaba con Maslatón, que es gente que, otrora, fue totalmente nefasta. A ver, para que se ubiquen, Azaro era el de... Ah, yo me la cogía. Yo me la cogía, estamos en vivo. Claro, es ese. Y por eso me da gracia. Él es ese tipo, en su momento a mí me caía muy mal. Lo que tiene ahora es que está peleando contra el poder, pero es medio nefasto. Y el presiduca lo mismo, es un machista nefastísimo, nefasto, nefasto mal. Entonces, me parece que está bien luchar contra el poder. Me parece que nos equivocamos y embanderamos a gente con ciertas ideas o formas medias extrañas. A quien no le va a gustar lo que estoy diciendo porque él es un fiel defensor del loco y del cuerdo es el mismísimo Esteban Pablo Chacho, quien aparece en el chat cual Perón vía pistolar cuando estaba en España. Obvio que te vi fanático de ese programa. Obvio. Dice, el 2024 de señal de contrabando es en Mood el loco y el cuerdo, o no será. Y quiero decirte que ya arranqué. Yo ya estoy en medias. Está muy bien. Yo lo banco mucho a los dos. De hecho, les dije a ustedes hace mucho tiempo, les dije, tienen que empezar a ver el loco y del cuerdo, tienen que empezar a ver el loco y del cuerdo, tienen que empezar a ver, hay algo ahí. Yo nunca lo vi, solo lo vi ayer. Este, hay mucho de eso, hay cosas que decir como, bueno, bueno, hasta ahí, bueno, este... Igual te reí ayer, ¿eh? Pero, sí, sí, es muy gracioso. Si entras en el código, te reís. Yo creo que hay algo de un juego un poco en todo eso también. Y algo distinto, es distinto. La verdad que lo que hace, y sí valoro mucho, o me parece que está muy bueno lo que hace a Zaro en cuanto a la lucha contra los medios también, y la forma de comunicar, y ponerse al hombro un canal entero, que no es solamente el loco y el cuerdo, tiene muchos programas detrás, todo dentro de su canal de Flavio y a Zaro. No sé, me parece que se está construyendo algo ahí que está bueno. Ayer me reía porque es esto, viste, cuando hablan de mujeres o ese tipo de cosas, me ponía un poco incómodo, me ponen incómodo, pero de repente vos... Cuando hablan de cosas de mujeres. No, como que hablan de manera machista. Sí, sí, obvio, obvio. Sobre mujeres, lo cual está mal. Pero después hay algo que es medio un personaje y vas entrando en el código, y en un momento me reí, estaba solo en mi casa viéndolo y me reí. Y me acuerdo un momento que me reí, que está Duca, y le dice... Duca no para de hablar todo el tiempo. Y le dice al otro, vos hacerme caso, porque te lo hizo un viejo puto como yo. Y le dice así, y nada, muy gracioso. Bien, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de las elecciones en Boca Juniors, todo lo que está sucediendo, todo el manoseo que está sucediendo, cómo Macri mete sus garras. Y para eso estamos en comunicación con Nicolás Álvarez. Él es hincha, primero y principal del club atlético Boca Juniors. Es socio y también está ahí militando en la causa Riquelme. Hola, Nicolás, Facundo Pérez, Ignacio Horta, Evalu Tealdo, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Gracias por este ratito que te haces para hablar con nosotros. Y agradezco que frenaste el auto, eso es importante. Estamos, sí, estoy camino al laburo, estaba en tránsito, mi idea era poder llegar a hablar con ustedes ya desde la OFI, pero bueno, capital y la lluvia complicó un poquito el arribo. Sí, me imagino. Che, bueno, ¿cómo veo tu remera ahí de Riquelme, remera que ha sabido usar acá el mismísimo Ignacio Luis Horta? Yo no, yo no tengo esa, yo tengo la de la Rabona. Ah, la de la Rabona Yepes. Claro, sí, esta es de los chicos de Wynn, que son de ahí de Loma de Zamora, que hacen remeras de fútbol. Es muy linda, muy linda instrumentaria. Nico, preguntarte, ¿cómo estás viviendo este proceso de elecciones en Boca? ¿Qué opinión te merece lo que está pasando? Y mirá, el contexto de Boca es complejo. Ayer la gente se acercó, mucha gente se acercó al club, los socios. Digo, si hay algo que se ve y que para nosotros fue una jornada triste como club, es esta imposibilidad de un sector que pretende representar a los socios, de impedir que los socios puedan ejercer el voto para elegir la representatividad y la continuidad del club. Más allá de yo particularmente estar dentro de la causa de Román y entendiendo que Boca viene de una excelente gestión estos cuatro años, es esta cuestión de impedir que Boca pueda votar, que los socios, que son los dueños del club, puedan ejercer su derecho. Claro. Me parece que eso es lo más relevante de todo este contexto. Y que lo hizo saber, la gente quiere ir a votar, los socios de Boca tienen que poder votar. Nico, te hago una pregunta fuera de agenda, pero te veo, estás ahí manejando. Llegá tranquilo a tu labor. No, no, no. No, no, no. Estoy... Me está haciendo. Tranqui, tranqui. Me asusté. Digo, no, no. Necesitamos tu voto. Nico, lo da todo por Boca, ¿ok? Lo da todo por Boca. Está bien, está bien. Estoy responsable, y no, no. Hay otra persona manejando. Bien, bien, bien. Mejor, mejor. Ahora sí, nos quedamos tranquilos. La gente quiere ir a votar, y lees en esta, digamos, estrategia, este movimiento del macrismo, de enturbiar ese proceso de libre votación, de voluntad democrática del pueblo ostero. Bueno, es que, sí, digamos, Macri, a ver, Macri, a mi forma de verlo, es como... ¿Vieron cuando juegan a la pelota en el barrio? Sí. Que te juntás con los pibes a jugar. Sí. Y normalmente hay uno que es el dueño de la pelota. O sea, vos te organizas el potrero. Sí. Y normalmente ese que es el dueño de la pelota no es el más talentoso, o que la regla general es que no suele ser el más talentoso. Sí, es cierto. Entonces, ese que quiere imponer las condiciones y por capricho, cuando se enoja, si está perdiendo, agarra la pelota y se lleva y se suspende el partido. Bueno, Macri es eso. Digo, Macri es un tipo que es dueño, que quiere a Boca para él, que quiere disponer de Boca, este, porque... y no reconoce, y no se reconoce que es como hincha de Boca. O sea, él no se pone... Boca esté a su servicio. Es un poco lo que planteó Román. Este... Nosotros, nuestra ley motiva es Boca. O sea, ir con las familias, poder usar las instalaciones, que están hermosas, que las obras quedaron divinas, que la pelota la gente la puede usar, que hay actividades atléticas para la gente. Y Macri es todo lo contrario a eso. La gestión de Angelisi cerró actividades, dejó de ser un club atlético, echó a los jugadores de básquet, echó a las jugadoras de volei. Digo, recién se pudo recomponer el volei femenino, no así tanto el masculino. Pero bueno, eso es lo que es la gestión de esta persona que quiere usar a Boca para vendérselo a los cataríes. Básicamente es eso. Dijo él, digo, si hay algo que quiere demostrar, que ayer Román en la conferencia fue claro, dijo, yo no miento. Y él terminó confirmando que efectivamente esa comunicación existió, que quiso traer al nuevo catar, porque si no Boca se quedaba sin sponsor, y desde ahí condicionar todo el tiempo al club. Claro. Nico, un poco preguntarte a vos, como hincha, algo dijo Román ayer, pero preguntarte a vos cómo sentiste cuando salió la noticia, cuando salió el comunicado de que se suspendían las elecciones, cómo lo sentiste, si lo esperabas, si pensabas que era una movida que podía pasar. Y qué opinás de a dónde apunta, de que va directo al hincha, que va directo al socio, directo a alguien que quizás en el último tiempo, en los últimos años, pasó en todas las de la ley a ser un socio activo. Con todo lo que los hinchas de Boca sabemos que significa estar durante años en la lista de adherentes y pasar a ser activos, que ahora vayan contra ellos, contra esa gente y que les digan no pueden votar. Es que, a ver, la noticia fue, es triste, porque, digamos, nosotros todos teníamos la expectativa de votar ya sea el sábado, digo, primero fue la medida de que no se hagan las elecciones el sábado, se pasan para el domingo, digo, después, ahora que no se puede votar porque él quiere condicionar la limpieza del padrón, porque, al parecer, a él las encuestas y los votos no le estarían dando para ganar. Y así se maneja, digo, no nos olvidemos de eso, creo que Román en eso es muy claro, pero como hincha uno se siente mal, se autoconvocó, los grupos de socios empezaron a mandarse mensajes, a coordinar horarios, las diferentes peñas, filiales, agrupaciones en la misma sintonía, porque entendemos que hay que cuidar al club, digo, que los clubes tienen que seguir siendo instituciones civiles, que tienen que seguir cumpliendo los roles de clubes y que no tienen que ser trampolines políticos para discusiones de negocios o de cargos políticos. Yo creo que Macri apunta a eso, creo que estas demoras o estas inconsistencias es un poco el modo superandi con lo que pasó con Independiente, donde también hicieron algo similar y a través de la justicia demoraron las elecciones, entonces eso complicó la institucionalidad del club y eso es lo que les permitió después, digo, más allá de otras circunstancias que estuvo Independiente, lograr a través de la justicia lo que nos pueden conseguir a través de los votos. Pasó la operación B. Es eso, yo creo que van en busca de eso, de buscar algún tipo de intervención, de alguna cautelar, de algún juez amigo o amiga que les posibilita a ellos condicionar la representatividad del club. Román, tanto en notas como en la conferencia de prensa, hizo hincapié en que esta maniobra burda del macrismo, por un lado es triste por lo que genera en los socios esto de la imposibilidad de ir a votar, pero tiene un costado que para Román es feliz, que es que queda al descubierto de qué manera se maneja el macrismo y lo poco que quiere al hincha de boca. Yo, la verdad, debo serte sincero, me veo un poco escéptico con esa idea de que todo el mundo esté viendo los hilos detrás de estas cuestiones, estos movimientos del macrismo y la justicia. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Crees que es difícil no verlo? ¿Crees que puede jugar incluso a favor de Riquelme electoralmente? ¿O crees que realmente le puede salir bien a Macri y a sus secuaces? Yo, a ver, es un año muy particular, ¿no? Desde todo, hoy tenemos a Miledi presidente y vemos como Macri va condicionando a ese gobierno. Boca tiene que ser un club de fútbol, no tiene que estar vinculado, uno puede ser peronista, radical, socialista, lo que sea, acá lo que importa es el club. Si hay algo que entendió la gestión de Ameal y de Riquelme, y hoy Román encabezando el espacio, es que Boca tiene que ser un club de fútbol y no se tiene que correr de ahí y que todos los que quieran colaborar en Boca lo hacen en pos de que Boca siga siendo un club de fútbol, que tuvo 110 obras, que tiene superávit fiscal con 28 millones de dólares a favor, que compró jugadores, que hizo debutar a 35 pibes, que el fútbol femenino ganó torneos, que volei ganó torneos, que gana torneos, que se abrió la actividad de hockey, que la gente pudiera la pileta a la colonia, que podés disponer de las parrillas y entrar al club, cosa que antes no se hacía, que puso el club en regla. No nos olvidemos que cuando, y por ahí esto por ahí el socio, si hace un poquito de memoria se acuerda, cuando Román asume y entra la pandemia, Boca deja de incluir socios, ni siquiera socios adherentes, porque se inicia una auditoría que la hace la Universidad de Buenos Aires y que tardó casi un año y medio, producto de la pandemia, donde se auditó todos los ingresos y egresos de socios. Después de esa auditoría, recién Boca volvió a abrir la posibilidad de que se puedan incluir socios adherentes. Boca, esta gestión buscó de alguna manera ordenar, incluso hasta los contratos, esta gente cuando te habla que dejó el club, ellos cobraron por adelantado la venta de Nandes y todo, antes de irse la gestión. Tenían estudios jurídicos terciarizados, cuando Boca cuenta con un equipo de jurídicos propio, entonces ellos terciarizaban y triangulaban las contrataciones de los jugadores. Entonces Boca tenía erogaciones mucho más caras, teniendo profesionales en el club para poder hacer ese tipo de trabajos. Eso generaban eventos sociales con Fundación Boca para recaudar para otros fines, no para los fines que tenían que ver con el club. Y le fueron cerrando la puerta a los socios, eso desde que asumió Mameal y Riquelme cambió, hay una apertura de socios, la gente pudo volver a entrar a la cancha, poder visitarla, poder ir a apoyarse un carnet sin nadie que le pregunte qué está haciendo en el club. El club es de los socios, la gente de Boca tiene que estar en Boca. Eso con la gestión de Angelisi no pasó y quieren volver a eso, quieren un club cerrado con la gente afuera y que solo vaya para hacer de tribuna. Y ellos poder vender al turismo y a otras personas el evento Boca. Y Boca tiene que seguir siendo un club. Esa es la discusión, acá tenemos que discutir. Es club contra negocio. Si lo quieren para la política o quieren ser un club. Sí, y con la salvedad también y que creo que está bueno lo que mencionás, cuando Román dice club de fútbol o cuando vos ahora decís un club de fútbol, con todas las implicancias que eso tiene. Club de fútbol no se refiere solamente al apartado fútbol, sino a todo lo que significa como club. Y la política que sí tiene que estar desde la política social de la pertenencia a un lugar, la pertenencia a un barrio, la pertenencia a todo lo que eso significa y que vos le estás abriendo la puerta a miles de personas y que el club tenga que tener ese rol para eso. Y todo lo que se hizo, creo, en esta gestión, vos capaz lo sabrás y lo podrás decir un poco más, para el socio, para la gente y para también lo que significa en cuanto a derechos y derechos humanos dentro del club. Esta gestión ha hecho muchísimo. Mencionamos y hablamos hace poco acá de carnets honoríficos, socios honorarios que se dieron de baja y otros que se dieron de alta. Sí, a Macera. A Macera se lo dieron de baja, que estaba como socio honorario y han puesto como socio honorario, por ejemplo, a Estela de Carlotto. Digo, hay muchas cuestiones desde la política social y de los derechos humanos que también tiene el ojo puesto ahí y que es importantísimo porque la persona que va al club, la persona que disfruta del club, es la persona de ahí, del barrio, del lugar que quiere tener ese lugar como punto de encuentro. Sí, y perdón, Nico, no sé si coincidís. Muchas veces, digo, el club de fútbol en general y creo que Boca en particular también, como decía Nacho, hay una identidad muy barrial y que es muy feo que también te barran de esa identidad. Me parece que lo que propone Macri es una cuestión, como decían ustedes, mucho más empresarial y de negocios donde no entran todos, sino que justamente entran unos pocos. Y la historia de Boca me parece que es todo lo contrario. Entonces también es lindo poder sostener o defender esa identidad y esos colores como algo que va mucho más allá de meramente jugar un partido de fútbol, ¿no? Es algo que excede en cierto aspecto eso. Tal cual, coincido. Boca es un club que se formó entre los conventillos de la Boca, con una identidad variada, producto de eliminación, y que es un club de barrio. Creo que de los clubes, más allá de este tipo de pertenencia, es de los más populares. Uno levanta una piedra y hay un hincha de Boca. Socio o no socio, pero es de Boca, que tiene una identidad con Argentina y con el fútbol muy particular. Y el hincha de Boca, o la importancia que tiene Boca, y nosotros lo remarcamos mucho. Más allá de los títulos y de los jugadores que ha subido conseguir el club, sabido conseguir, a Boca lo hace grande la gente. El hincha de Boca está en las buenas, está en las malas, acompaña. Y es increíble. La Boca es todo, la Boca es el barrio, no es solo la bombonera, es una forma de también llevar adelante la vida. El hincha de Boca lo vive de esa manera, vive su vida a lo Boca. Entonces, con esta gestión, o con Román a la cabeza, que es lo más bostero que hay, recuperó parte de su historia. Nico, en ese sentido, y ya para ir cerrando por mi parte, no sé si pudiste estar, si pudiste ir, pero ¿qué se sintió ayer en ese momento, en toda esa congregación de gente en apoyo a, no solo a Román, sino en apoyo a Boca, al club y en defensa de los socios y de los hinchas? ¿Cuál fue el clima que se sintió? ¿Cómo lo viviste vos? La gente, fue una fiesta, cada vez que Boca se junta, es una fiesta porque, vuelvo a repetir, a Boca lo hace grande su gente. Y la gente de Boca ayer se juntó, cantó, explicó las consignas que tenía que transmitir para poder el domingo votar. La gente de Boca está convencida, la gente de Boca quiere ir a votar, la gente de Boca se organizó para poder ir a votar el domingo y es lo único que está exigiendo el hincha, poder votar. Y que queden claro que Boca es de los socios, que Boca va a seguir siendo un club y que no va a ser una sociedad anónima, que no va a ser vendida a tres cataríes que quieran construir una Boca fuera de la Boca y que lo vamos a cuidar hasta que podamos votar y que Boca siga siendo de los socios, que siga siendo un club de fútbol. Gracias Nico por este ratito que nos regalaste, ojalá que sí, ojalá que puedan votar y de mi parte, la verdad que es irte, ojalá que gane Enrique Elme. Ojalá, estamos todos en esa, ojalá que podamos seguir cuidando al club y seguir teniendo más títulos y más jugadores que salgan de la cantera de Boca. Claro que sí, señal de Contra Bando, un programa profundamente bostero. Gracias Nico, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande, saludos chicos. Chau chau. Un abrazo. Ahí pasaba Nicolás Álvarez, hincha, socio y militante de la causa riquermista en Boca, y yo creo que atraviesa la misma lógica que me parece va a atravesar muchas de las discusiones políticas y sociales que tendremos de acá en adelante. El dinero no lo es todo, ¿no? La lógica. Y es un, perdón, pero lo que hablamos recién es un espejo de la política argentina también, justamente, digo, las elecciones que se dieron ahora, las presidenciales, digo, jugaban mucho con eso, digo, administrar el país como si fuera una empresa o administrar como si fuera un país, administrar un club de fútbol como si fuera una empresa o como si fuera efectivamente un club de barrio de protección, ¿no? Y lo que está en juego atrás de todo eso, además de todos los números, además de todos los negociados explícitos, digo, ayer Macri hizo un negociado explícito en vivo, casi que lo estaba viendo todo el mundo, digamos, lo que habló sobre el jugador qatarí, para resumir que le dijo a Riquelme que había que hacerle un favor a un qatarí para que pudiera ponerle sponsor, del cual se llevó un montón de guita y que tenían que traer un 9 qatarí y hacerlo jugar unos minutos de onda en la Copa Argentina, le pidió eso, digamos, explícitamente un negociado, lo que está en juego atrás es la identidad, la identidad misma de Boca, como también en la Argentina está en juego la soberanía propia de la Argentina y del país en la política. Digo, el paralelismo es claro, está ahí, es explícito. Y lo está diciendo Riquelme también, ¿no? Esto que quería decir recién, no todo se compra en la vida, ¿no? Y como decía Balu, el paralelismo con las elecciones, por eso digo, es una discusión que se va a dar de acá en adelante, y que es una discusión que pensábamos vieja, porque es una discusión muy de los 90, no todo tiene que ser bajo la lógica del mercado. No, total. Entiendo que una situación de crisis económica como la que estamos florezcan nuevamente esos discursos, pero ya los hemos vencido. Que un país o un club no tiene que regirse únicamente por lo que es redituable o no es redituable, porque hay otras cosas, y la organización y la comunidad es lo que permite llevar adelante esas otras cosas, más allá de que sean redituables económicamente o no. Eso sucede a nivel país y eso sucede también a nivel club en Boca Juniors. Pero sin desmerecer lo otro, porque hay también una prolijidad absoluta desde lo económico, lo dijo, bueno, claro Riquelme ayer en la conferencia, recibieron un club endeudado, hoy es un club con su grave, y es clarísimo en las cuestiones ficales, está publicado los balances, ayer fue claro, dijo, hay 28 millones de dólares en la caja de Boca, lo dijo con números. Tiene que haber una buena administración también, si no, las cosas tampoco van a suceder por sí solas y si todo fuera un desastre sería eso, una mala administración. Pero retomando algo que dijo Nico, que dijo, digo, Boca es de los hinchas, ¿no? Sin hinchas no hay club tampoco, entonces descuidar y desmerecer lo que los hinchas significan para el club es terrible, digo, tratarlos como si no fueran una parte realmente importante o como si no formaran lo que es la esencia de Boca en particular, pero me parece que los clubes de fútbol en general también es bastante importante. Pero juegan con eso y no les importa, porque saben que el hincha de fútbol, ahí es donde tal vez hay una diferencia, digo, el hincha de fútbol, el fanático del fútbol, el que tiene una cuestión de pertenencia con un club, va a ir a la cancha igual, va a seguir pagando su cota de socio y están jugando con esa gente, están jugando con la identidad de esas personas, con la persona que labura todo el día y que su felicidad está en ir a alentar a su equipo el domingo, están jugando con todo eso. No quemen todos sus cartuchos porque queda más y no me quiero quedar sin tiempo porque si viene Boquita y Arte, la verdad es algo que me entusiasma muchísimo. Así que vamos a un pequeño corte musical y venimos con Abro Debate, Boquita y Arte de la mano de Balú Tealda. Recién Ignacio Luis Horta, mientras yo estaba parado, así, me dijo, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué? ¿Por qué? Dice, tenés cara asustado. Y yo le dije, estoy viendo el futuro. Pero en un momento hice así. Y ahí fue porque estaba viendo el futuro y vi la columna de Balú que se venía. Claro que sí, claro que sí. Eso fue una sonrisa lo que hiciste. Un alivio. Sí, claro. Yo creo que fue muy claro lo que hice. Soy un gran actor y yo actúo muy bien. Una sonrisa psicótica, pero fue una sonrisa. Sí. Balú Tealdo. Sí. Te de Teresa, ¿no? Sí, se sabe. Sí, se sabe. Ya hasta alturas está lo sabido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Boca y Arte, ¿cómo es posible esto? Es lo que yo me pregunté cuando empecé a hacer esta columna. ¿Cómo puede ser que esta belleza exista en este país? ¿Hablas de mí? No. Esta vez no, Facu. Esta vez no sos el centro de atención. Lo serás en otro momento. Pero sí es el centro de atención Boquita porque hace unos días, específicamente el jueves 23 de noviembre, hace muy pocos días, hace una semana nada más, se ha estrenado una muestra sobre boca y el arte en el Centro Cultural San Martín, gratuito para quien quiera ir, si no me equivoco, es de miércoles a domingos. Estoy haciendo publicidad gratis, puede ser, pero porque tiene que ver mucho con la columna que vamos a hacer hoy. Me llamó la atención, pues siento que, corríjame si me equivoco, pero yo creo que están bastante más de mi lado, Boca es una representación, como hablábamos con Nico recién, de lo popular. Sí, claro. Muchas veces. Más allá de que, obviamente, hay muchísima gente que no es de Boca, sí tiene una historia muy particular de que ha nacido en un barrio dentro de todo, o que en su época era marginal, ¿no? Con conventillos, como había mencionado Nico antes. Sí, claro. Entonces siempre tiene como, por lo menos, esa representación y lo que se genera alrededor de eso, a mí me parece muy interesante. El fenómeno fútbol, en general, en nuestro país amado, llamado Argentina, me parece increíble y hermoso porque siempre excede lo que es 11 tipos corriendo a entrar a una pelota, ¿no? Me pasa muchas veces que a veces veo fútbol inglés, ¿no? Uno dice, oh, mirá, esto es... Esto es un champán. Esto, claro, no sé qué. Pero decís, les falta... Aburrido, aburrido. Les falta algo, ¿entendés? Y ese algo lo tenemos acá en Argentina. He hecho otras columnas anteriores en relación, por ejemplo, bueno, cuando ganamos el mundial el año pasado, que hemos tomado las calles, lo que significa el fútbol y por qué representa tanto lo popular en nuestro país y que tiene que ver con la historia de nuestro estado-nación, básicamente. Y yo creo que todo eso que acabo de decir de manera muy resumida confluye en esta muestra que es Boca Más Arte, donde distintos artistas muestran sus obras de arte, ¿sí? Que pueden ser de pintura, mosaico, etcétera. Este es de un artista en particular que ahora voy a hablar. ¡Bárbaro! Pero que pueden ser de distintos tipos de materiales justamente relacionados con Boquita, ¿no? Puede ser, puede representar a los hinchas o la cancha o lo que sea, pero que si hay algo que une a toda la muestra es Boca y sus colores sobre todo, ¿no? Bien. Entonces, lo que me puse a cuestionarme, a interrogarme, y sobre todo con este artista en particular, que se llama Arroba Esto es Boca Art. Esto me encanta a mí. Nacho lo sigue. Excelente, sí, sí. Nacho lo sigue. Porque son todas... Balu, usted entra a buscar y dice... Sí, sí. Nacho sigue. Ah, sí, Nacho Horta. En su momento eran pinturas que existían, pero intervenidas. Exacto. ¿Ahora ya hay pinturas originales? Ahora el tipo tiene algunas originales, pero empezó, y de hecho, gran parte de la muestra de Boca Más Arte, están estas pinturas intervenidas. Estoy para ver una por una, ¿eh? Es que son excelentes, ¿eh? Es justamente, intervienen pinturas clásicas, que pueden ser de cualquier época, ¿no? Desde moneta hasta pinturas renacentistas, etc. Y las convierte, ¿no? Las interviene con temática boque. A ver, para... Oh, la del granjero es muy buena, ¿no? La del granjero, a ver, poneme la del granjero. La del granjero es conocidísima. Es muy conocida. Es conocidísima, gran culo. Y una porcilla. Y una porcilla, ¿no? Digo, hay un simbolismo ahí que es tremendo, y el tipo hace unos detalles. O sea, realmente se fijan todos. Si querés pasar la foto, Ida, no sé si podés pasarla. La camiseta que tiene, además. No es una camiseta. ¿Ves? El tipo te pone los detalles. ¡Ah, es tremendo! Esto es increíble. Digo, es fascinante. Es hermoso. Entonces yo dije... Es arte. Esto es arte. Además, el fútbol y el arte tienen mucha vinculación. Pero esto en particular tiene una explicación social, por supuesto. Chicos, ¿ustedes pensaban que yo iba a venir a hablar de Boca nada más? Pues no, mi siela. Pues no, mi siela. Oh, mirá el choril amor. No, ¿ves? Es espectacular. La iglesia acá. Bueno, esto en particular, el temita de intervenir obras de arte que son supuestamente así como conocidas, ¿no? Que están en un puesto o en un lugar... Sagrado. Sagrado. Exactamente. Tiene un nombre. Y ya hay un tipo que escribió sobre esto que se llama Walter Benjamin, más o menos en los años 40. Googleelo. Muy interesante, que justamente en 1940 lo que empezó a estar muy en boga fue el temita de las fotos y el cine. ¿No es cierto? Sí, sí. Sacar fotitos y hacer películas. Sí. ¿Cuánto? 1940, más o menos. 1936, 1940. Sí. Entonces, el tipo este dijo, de repente se empiezan a... es mucho más fácil reproducir como estas piezas artísticas que antes no tanto, pero porque no existía esa tecnología, ¿no? Entonces, a esto le llamó la reproducción técnica. Sí, exactamente. Estaba tratando de acordarme el nombre. Ah, claro. Yo te vi con Greg y dije, ¿por qué estás sufriendo con lo que estás diciendo? Sí, pero yo leí este texto de Walter Benjamin. Bien, entonces, él dice, ¿cuáles son las consecuencias de esta reproducción técnica o qué significa, no? Cuando antes el único que podía, por ejemplo, obtener el retrato de alguien era, tenías que contratar a un pintor que te pinte tu carita. Y ahora, de repente, le podemos sacar una foto y además esa foto se puede reproducir. Digo, es medio absurdo tener solo una foto, la foto original de eso, cuando podés tener miles, ¿no? Entonces, el tipo dice, justamente en esta época de reproducción técnica, ¿por qué traigo esto? Porque además vuelve a ser actual y sobre todo con las tecnologías que tenemos nosotros hoy en día. Uno googlea, qué sé yo, cualquier obra de arte, una que está en el Louvre, en un museo en París, y la podés tener en tu computadora, ¿no? Es mucho más accesible también. Y ahora venimos a una profundización de eso, que ahora para generar una imagen no hace falta ni tener... Bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo. Algo que fotografiar. Exactamente. Directamente lo inventás con la inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, o sea, ya se fue al carajo. Pero lo que Walter Benjamin quería decir con esta reproducción técnica, justamente, es que en estas épocas, ¿no? Estas obras de arte, que estaban en este lugar de superioridad, por así decirlo, lo que les pasa es que se les atrofia, digamos, el aura. Sí. ¿No? ¿A qué se refiere con aura? A este lugar sagrado en el que estaban puestas, ¿no? Digo, uh, esto... Cuando uno va a un museo, ¿qué hace? ¿Ve la original? ¿Por qué no se importa tanto la original, no? Porque eso lo pintó ese pintor y es particular y no sé qué. No es lo mismo ver la Mona Lisa en el museo que tener un póster de la Mona Lisa. Sí. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, pero él dice, ¿qué pasa en esta época de reproducción técnica? Justamente ese aura va desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Porque básicamente el destinatario de esa obra de arte se vuelve a sí mismo reproductor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo podemos intervenir. Entonces, si cualquiera lo puede intervenir, ya deja de ser sagrado y original. ¿Sí? No quiere decir que ahora es imposible hacer obras de arte original. Obvio que sí, solo que comparado con otras épocas, ¿no? De repente todos somos destinatarios y a la vez productores. ¿Sí? Que es básicamente lo que estábamos viendo en el Instagram de este chico. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que básicamente la significación de estas obras de arte se pone por encima, ¿sí? O excede básicamente el ámbito artístico. Estamos viendo obras típicas de arte, de pintores importantísimos en una cuenta de internet de Instagram. ¿Sí? O sea, hay algo que... No, no estamos yendo a un museo, ni nos lo están mostrando en la universidad de arte. Digo, uno puede agarrar Instagram, poner arroba estos bocartes y le aparece esto. ¿Sí? Ahora, no solo eso, sino que además la técnica reproductiva, como venimos hablando, desvincula, ¿sí? Lo saca, básicamente, lo reproducido, o sea, estas obras de arte, del ámbito de la tradición. De nuevo, no tenemos que ir a un museo o solo unos pocos podemos acceder a este tipo de obras de arte, sino que todo el mundo con un poquito de 4G o Wi-Fi podemos ver esto. Y no solo esto, sino cualquier tipo de obra de arte, ¿sí? Después queda el debate de lo que es una obra de arte, la originalidad, etc. Pero sí es interesante pensarlo desde este lugar. Sí, y también algo que a mí me fascina, hay dos cosas que me fascinan en la vida. Tres. Una es los arcauciles, pero no viene al caso. Las otras dos... ¡Qué aburrido! Las otras dos son la intervención de algo que... En esta época en la que vivimos creo que la intervención es el verdadero arte, ¿no? Entonces... ¿Por ejemplo? Esto que estamos viendo ahora, a mí me encanta, es agarrar algo que es sagrado y intervenirlo y hacer algo precioso. Exacto. Pero dándole algo nuestro, una identidad propia. Le hace un plus. En este caso, boquita. Y genera un nuevo mundo. Y lo otro que me fascina es pensar este tipo de cuestiones. Vos decís, bueno, yo puedo ver las obras de arte en mi celular. Y sí, estás cumpliendo el rol de ver. Ahora, la experiencia de ver una obra de arte, no por el hecho de que sea original solamente, sino de ir a un lugar a presenciar esa obra de arte, experiencia individual, tanto como colectiva, es otra cosa, ¿no? Es como el teatro y el cine. Es otra cuestión. Y lo mismo con esto. Esto sucede en Instagram. Y vos podés cumplir el cometido lineal de ver la obra de arte en tu celular. Pero otra cosa es ir a la muestra del San Martín, donde están expuestas ahí. Donde te hacen partícipe también justamente de esa intervención. Y sí, coincido. Y justamente lo que hace también es trasladar a esta presencia irrepetible, como pueden ser estas obras de arte, así tan originales, y poner en su lugar una presencia masiva. Como, por ejemplo, es la muestra de Boca Más Arte, ¿no? No solo que es gratuita, digo, también nos hace partícipes absolutamente todos los que nos sentimos identificados con Boca o nos muestra, o nos interesa básicamente ir a ver eso. No, creo que además también lo que decías al principio, en esta muestra en particular, cómo trasciende el hecho de justamente lo que es Boca nada más, y no lo que es una identidad. Creo que en otra época también pasó de alguna manera también alrededor del barrio de Boca. Hay algo con Boca que creo que el ideario, sí, es que el ideario de lo que es Boca, el puerto, la cancha, todo eso, lo plasmó un poco Quinquela Martín. Bueno, por ejemplo, total, total. Y fue, y es algo que la imagen está ahí muy viva de esa imagen de la Boca, de lo que significa Boca y lo que significa esa cuestión tan popular. Y es que justamente esa es como la segunda pata de lo que me llamaba la atención, porque estas obras de arte no son intervenidas simplemente por este chico, sino que son intervenidas por algo bien popular como puede ser el fútbol y específicamente Boca. O sea, ese aura acaba de morir totalmente, ¿no? Entonces se le mete justamente esta pata del fútbol, o como decía Nacho, digo, no es la primera vez que se representa este imaginario. Y justamente se empiezan a conjugar como todos estos símbolos, como veíamos recién en la cuenta de Instagram, estos detallecitos que tiene, ¿no? Desde una cadenita del Diego, el escudo de Boca atrás de la iglesia, digo, el coliseo pintado de los colores. Es hermoso, eso bien podría ser la Boca. Exactamente. Pero te juro. Son todos, básicamente, símbolos que se identifican, ¿no? Con este sentir boquense, sentir bostero. Y estas representaciones visuales, o este arte visual, básicamente, lo que terminan haciendo es representar estas dinámicas del deporte, específicamente de Boca, que generan todas estas ideas de pertenencia, de identidad, a la vez diferenciarse con otros, ¿no? Digo, ¿cuál es el típico clásico de Argentina? Boca-River, ¿no? La historia de Boca es bien distinta a la de River, digo, la cancha de River está en Núñez, es un barrio mucho más, digo, residencial, con Cheto, si lo querés poner de una manera, la historia es distinta. No quiere decir que River no sea popular, pero, digo, hay como un imaginario mucho más asociado a eso, ¿no? Incluso por eso yo te digo que para mí excede a la cuestión de hincha de Boca, de hecho lo veo en Amigos y Amigas, de... Yo creo que estamos en la época más bostera que he vivido hasta ahora, porque hay una conexión inefable e indisoluble entre Boca y lo popular, ¿no? Sí, parece. Pero incluso más allá de la pertenencia a los colores, al club, esto de hay gente bancando a Boca porque es Boca como resistencia de lo popular frente a lo otro, ¿no? E incluso hinchas de River, y voy a estas imágenes, ¿no? Un hincha de River que ve, había una foto de un hincha de Boca matando a un hincha de River en una de estas imágenes, ¿no? Arte. Arte. Yo creo que ve una de estas fotos y se va a reír porque va a entender cuál es el significado y va a decir, sí, está bien, nosotros somos eso y somos enemigos. Excede por mucho, ¿ves? Ahí está. Excede por mucho la cuestión de hincha de Boca, hincha de River. Es la de la izquierda. A ver, quiero ver esa. Es como que asesinaron a un tipo, ¿no? Sí, algo así. Es bárbaro, es bárbaro. Estamos en la época más Boca que... Perdón, además, la caridad con la que le hace el chavo es impresionante. No, 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 es espectacular. No es que agarró la obra y la puso en paint y con el tarrito de pintura fue pintando de azul y amarillo. Le pone mucho empeño. Para hacer la columna busqué un par de notas que le hicieron a él. El tipo es como cabeza de diseño de una empresa de Los Ángeles, una cosa así. O sea, vive acá y trabaja acá, pero trabaja como para una empresa de diseño, una agencia de diseño en Los Ángeles. Y dice que esto empezó como su hobby, pero que después se volvió algo bastante más serio y que él le da eso, mucho detalle a todo. Y que le lleva... Digo, el tipo se sentaba dos horas por día para pintar cada detallecito. O sea, es arte, justamente, esta intervención. Y haciendo la columna también encontré una frase de Galeano que me parece muy tierna en relación a lo que representa el fútbol en nuestro país. Y dice, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Exactamente. Y creo que tiene mucho que ver con lo que se está dando en Boca ahora también, justamente. Como toda esta disputa y todo este debate en relación a lo que significa. Hay una disputa por la hegemonía del significado también. Si Boca sigue siendo algo popular, si el club abre sus puertas a todos y a todas, a quien pueda participar. No solo el fútbol, el volei, el fútbol femenino, que la gente pueda usar las instalaciones. O se vuelve básicamente una empresa donde los que lo presiden deciden quiénes pueden entrar y quiénes no. Y se vuelve bastante más sectario lo que es. Déjame preguntarle a la gente del chat que no se identifica con Boca en cuanto a Hinchadee. ¿Qué opinan de estas cosas? ¿Los conmueve un poco la idea de la cruzada de Boca contra el periodismo del poder? ¿Los conmueve un poco la resistencia riquelmista en Boca contra el avance malcrista? ¿Les chupa un huevo? Cuando ven esto de arte y Boca, ¿se ríen? ¿Les parece gracioso? ¿Les parece divertido? ¿O si no es de su club, no les importa? De verdad, quiero saber qué piensan. Porque tengo una apuesta en cierto... No, mentira. De verdad me interesa saber qué piensan. A mí, yo veo mucha potencia en nosotros como ese tercer mundo, ese mundo marginado. Esos que las tenemos que correr desde atrás. De agarrar el arte sagrado que hicieron ellos y ponerle lo nuestro. Esto que hablábamos de las iglesias y de México, qué sé yo. Pero también cuando jugás al FIFA... Los sincretismos. Los sincretismos. Cuando jugás al... ¿A Paco le encanta esa palabra? No, no es la palabra, es el concepto. El concepto, sí, sí, sí. Cuando jugás al FIFA, juegás con uno que tiene más recursos que vos. Y tenés que agarrar lo que él hace y ver en qué hueco te metes. La tenemos más difícil, pero si lo hacemos es hermoso, es artístico. Sí, pero justamente también, no sé qué onda en el resto del mundo, pero sé que en Argentina existe un vínculo muy fuerte entre el fútbol y el arte. Y el arte no solo plástico, digo, también la literatura o el periodismo, ¿no? Como hay una cuestión ahí de hasta los... ¿Cómo se llama esto? Los firuletes, ¿no? Tipo, esa imagen típica porteña, pero también hasta argentino fileteado, ahí está. Pero también hasta argentino, ¿no? Digo, se me ocurre... Galeano escribió mucho sobre el fútbol, pero Osvaldo Soriano es otro escritor argentino maravilloso que ha escrito sobre el fútbol. Fontana Rosa. Fontana Rosa, claro, como que hay hasta mucho puesto sobre eso, ¿no? Borges, de qué era River, seguro. Borges que seguramente odiaba el fútbol, Franco Felice. Sí, me suena... No, Borges, si hay algo que odiaba, supongo que es el fútbol. Ah, sí, sí. ¿Franco? De San Lorenzo era Borges. Borges odiaba el fútbol, ¿verdad? Eh, no se aprendía. A ver. Sí, Borges le tenía mucha aversión a todo lo que era... Lo popular. ...popular y especialmente al fútbol. Dice... Una frase muy famosa de él es, ¿por qué no le dan una pelota a cada uno en vez de que los once estén corriendo atrás de la misma? Y otra frase de él que se viralizó mucho fue durante el Mundial 86 cuando dijo, el fútbol es popular porque la estupidez es popular. O sea, no hay persona más anti-fútbol en la historia que Borges. 11 jugadores contra 11 jugadores detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Claro, ¿por qué no le dan una a cada uno? Claro. Es como el antítesis, Borges y fútbol les explotan. Claro, por eso me parecía, me parecía. Mira, y Beatriz Arlo que es hincha de ferro. Sí, de ferro. De ferro, pero que también para mí hay unas cosas raras. Porque va ahí al gimnasio. Va al gimnasio y jugaba al tenis. Obvio que tenis. Obvio que tenis. La compañera Beatriz. Los intelectuales y el fútbol, el arte y boca. Gracias, Baluteldo. A ustedes. Bueno, fue un placer escucharte, verles, escucharles a todes y todos. Este es el himno de boca. ¡Hasta mañana! Nos reencontramos en señal de contrabando mañana. Ahora viene El Pase con Ya Fue. Aguante boca, viejo. Campeón del balompié. Que despierta en nuestros pechos. Entusiasmo, amor y fe. Tu batera azul y oro. En Europa remoló. Como en serio.